¿Qué tal amigos de HBA? El día de hoy nos encontramos en el centro de la ciudad, en la Plaza de Armas. Hemos venido para poder transmitirles en vivo el pasacalle regional del 2016. Ahora estamos todavía en la Plaza de Armas, vamos a estar transmitiendo. Estamos esperando que se dé inicio, que empiece este escenario. Vamos a estar transmitiendo a lo largo del día. Aquí la gente, tenemos a la gente que ya va calentando los ambientes. Y vamos a poder entrevistar a una. A ver, si la cámara me sigue. Señorita, ¿qué tal? Bienvenida. Es para HBA en vivo. ¿Su nombre? Es Leili. Un saludo por las fiestas de Arequipa. Ah, mando saludos a todos los arequipeños, ya que estamos cumpliendo un año acá junto con todos. Que lo disfruten. Listo. A ver, un saludo de toda la gente para HBA Noticias. ¡Fuerte HBA Noticias! ¡Que viva Arequipa! Listo. Ahí está la gente, ya los motores se están calentando. El día de hoy vamos a tener una larga transmisión en vivo. Y a lo largo de la mañana vamos a ir poco a poco en diferentes puntos de la ciudad haciendo distintas transmisiones. Listo. Saludos para HBA, Arequipa. ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Listo. A ver, esa ha sido una primera transmisión, anunciando a la gente que el día de hoy vamos a tener largas transmisiones durante bastantes puntos en bastante tiempo. En breve regresamos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!